Buenos días, los haces del pedal, nos encontramos con este colosio del pedal colombiano, Carlos Mario Jaramillo. Carlos Mario, ¿cómo me le va? Bastante bien, día bonito aquí en Cantago, esperando que salga esta nueva etapa de Clásico RCN 22 y esperar ver un lindo espectáculo como lo he visto todos los días. Muy movido este Clásico RCN y unas diferencias muy estrechas hasta esta octava etapa. Sí, después de la contraria pensamos que iba a ver a Leda, pero antes se juntaron más y hay corredores que están a unos segunditos, en una unificación cualquiera puede descuido, puede ganar o perder el Clásico RCN, entonces hoy vamos a ver un lindo espectáculo en el día de hoy. Hoy la disputa por esos segundos que se encuentran durante la etapa y sobre todo en el final. Exactamente, y que es una subida dura y hay un corredor que anda demasiado bien que lo he visto de bobadilla. Yo creo que este corredor puede hacer grandes cosas y yo creo que la cosa se puede dar bien. Rodrigo Contreras, ¿cómo se encuentra? Bastante bien, yo creo que es un corredor que viene en Ruellana, ha ganado grandes cosas, ha hecho un buen clásico hasta ahora. Y esperar, porque también 17 segundos es una unicación y cualquier descuido que tenga algún corredor. Por eso hoy vamos a ver un lindo espectáculo entre 5 o 6 corredores que están ahí en la lucha de Clásico RCN todavía. El ciclismo es de día a día y no se sabe qué puede suceder durante la etapa. Exactamente, como hay uno que tiene un día malo, algunos de los que están en la general pueden tener un día malo y que las pruebas salgan en el día de hoy bastante bien. Y yo creo que hay que estar muy a la expectativa y muy pendiente de los movimientos de los rivales. Bueno, muchas gracias Carlos Mario por estar aquí por los haces del pedal en este Clásico RCN edición 2022 en Cartago. Listo, gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.